A ver, te voy a explicar lo que pasó aquí. Entonces, básicamente, cuando empezamos, y en ajedrez en general, tú siempre quieres mover los peones centrales para controlar el centro del tablero. Entonces, es muy común que las aperturas empiecen con este tipo de movimientos para controlar espacio enemigo. Entonces, yo cuando muevo el peón, controlo el espacio enemigo. Es una respuesta súper común. Y este igual es un movimiento, esta es la apertura que sale más jugada. Entonces, es E4, E5 y caballo F3. Él defiende el peón. Y como yo quiero tomarme el centro enseguida, yo subí ese peón. Él se defiende. Entonces, me he visto el peón. Entonces, simplemente hice un movimiento como para ver si hago esto. Esto es un movimiento flexible. No hace mayor cosa. Aquí, él me está... Este concepto se llama pin. Y lo que hace es realmente... Inmoviliza mi caballo. Porque si yo llegara aquí a mover el caballo, a cualquier otro lado, deja a la reina descubierta. Entonces, por eso se llama pin. Y idealmente quiere salir de un pin lo más rápido posible, si es que es posible. Entonces, cuando me dijiste peón, yo simplemente le dije al alfil como, quítate o cómeme. Porque si me come ahorita, yo le como con la reina. Y está todo bien. Pero no es eso, sino que se movió. Me dijiste alfil. Entonces, esta es otra manera de salir del pin. Porque si ahora yo muevo mi caballo otra vez, ya no me comería a mi caballo. Digamos que me voy a mover acá. Movimiento menos estúpido. Entonces, si yo le movería para acá, ya la reina no está desprotegida. Porque está aquí al alfil en medio. Y puedo capturar con esto, con esto, como sea. Aquí otra cosa interesante. Aquí esta fue una buena decisión. Porque si me movía acá, si me comía este bishop, yo lo volvía a capturar con este caballo que se quedó aquí colgado. Entonces, si ya pasaba esto, ponte. Yo volvía a capturar acá. Y tenía una pieza de ventaja. Porque yo tengo todavía una, dos, tres piezas menores. Y él ya solo tiene dos. Pero bueno. Bueno. Volvamos a nuestro juego. Por acá. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo vuelvo al juego que estaba? No. No. Ya. Ya está. Ajá. Ya. Aquí es donde llegamos a una parte donde tú dijiste, ¿y ahora qué hago? Aquí realmente tú tienes una pieza de ventaja. O sea, como te digo, tú tienes una, dos, tres piezas menores. Y él tiene dos. Lo único que tienes que hacer en este momento es no perder piezas. Y lo único que tenías que hacer realmente era regresarle acá. O acá. O acá. En cualquier otro movimiento con el alfil hubiera sido más útil. Porque está seguro en cualquiera de estos. Si yo le muevo acá. Y él mueve el peón. Yo simplemente defiendo así. Y aquí puedo volver a hacer check. O puedo capturar. Cualquiera de las dos cosas sirve. Entonces. No había por qué estresarse. Pero bueno. Entonces movimos otro peón. Era casi seguro que iba a capturar ese alfil. Así que yo moví un peón. Para evitarme este ampersand. Es una regla de ajedrez. No sé si sabes que puedes hacer esto. Bueno. No hagamos tantas cosas al mismo tiempo. Eso. Uy. Espera. ¿Dónde estábamos? Aquí. Aquí estaba todo bien. Esto ya te expliqué. Aquí. Entonces aquí como ves. Mi reina está perfecta. Pero se la van a comer. El único problema de traerle aquí a la reina. Es que. A ver. Este era el único movimiento legal permitido. Que es lo que pasó. Y toda mi ventaja. Se iba a ir al momento en el que. Bueno no toda. Pero se iba a ir el momento en que él haga algo como esto. A ver. Digamos que se movía a otra pieza. A ver. Déjame decir algo menos incoherente. En esta posición. Tienes tu reina acá. Y el rey está atacado. Está casi que arrinconado totalmente. Porque no tiene muchos lugares a donde ir. Salvo este cajón. Pero tú no has desarrollado ninguna de tus piezas. Solo has movido peones. Entonces. Este hubiera sido un buen momento. Para que o tu rey esté más seguro. O mover. O empezar a desarrollar tus piezas. Para que te ayuden en el ataque. La razón de que no puedes hacer nada en este momento. Es que la reina está solita. Y él en cambio tiene. Tres piezas semiactivas defendiendo al rey. Entonces. Te hubiera ido mucho mejor. Si hubieras empezado a traer tus piezas. Que se yo. Por acá. Para poder hacer un ataque un poco más coordinado. O simplemente hacer castle. Cualquiera de esas. Pero bueno. Entonces me dijiste reina. Y esto es lo que pasó cuando te desconectaste. Y ahí perdió el por tiempo. Se desconectó. Ya. Ahora. Fin del video número uno. Para Michu.